Jugando su equipo, el cuadro argentino que viene nuevamente con Hortigosa Este de pierna derecha los pone a jugar allá adelante Dos que van a la ofensiva, parecía que se quedaba Si señor, al final de cuentas es para ellos Nicolás Blandi Blandi, centro GOOOOOOOL Del San Lorenzo Para eso lo llamaron, para eso lo trajeron Martín Casterucho para el primero, 1 a 0 gana el cuadro argentino Un excelente contraataque por parte de San Lorenzo Contraataque entre muchas comillas Tendré que ver la repetición Porque no me queda claro como este municipal quedó tan desordenado en el fondo En una jugada que, insisto, no es que haya sido directamente un contraataque por parte de San Lorenzo